Gracias alcalde por invitarnos a su municipio, especialmente en el impulso de una obra muy importante para fuerzas como es la galería. Sé que todo el trabajo que usted ha realizado a través especialmente de las mesas técnicas de rescatar este proyecto que viene financiado desde Bogotá, especialmente del Departamento de la Prosperidad Social y que nosotros tuvimos toda la disposición alcalde de apoyarlo con una contrapartida con recursos propios del departamento de mil millones de pesos. Esto será una realidad y lo felicito alcalde, la verdad ha sido una persona usted muy comprometida, un líder que ha venido sacando su municipio adelante y también anunciarles que vamos a acompañarlos en un proyecto muy importante, es del gas domiciliario para fuerzas. También quedan obras pendientes como lo que hemos hablado sobre el lucramiento de la vía y toda la red vial de este importante municipio y mirar cómo vamos a fortalecer nuestro puente para que pueda tener las mejores condiciones. Alcalde todo nuestro compromiso en todos los sectores, en lo que podamos hacer por nuestro campo, también maquinaria verde, el tema de la ambulancia. Digamos, acciones que nos permitirán ante todo consolidar este gran trabajo en equipo que le hemos adelantado con usted, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Es un gusto tenerlo en nuestro municipio. Aparte de estos proyectos, la voluntad definitiva del señor gobernador, el doctor Ian Rojas, con nuestro municipio ha sido muy relevante. Nunca antes un gobernador ha tenido un apoyo tan decidido frente a las iniciativas que presentamos desde el municipio de Puebla. De manera que mil y mil gracias por esta visita y por todo ese apoyo hacia el municipio de Puebla.